Música 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 Muy buenas noches Muy buenas noches tengan todos A mí gracias estamos realmente contentos de que sea más que la última vez más que contentos de que sea más que la última vez como vos y que lo cantamos y ayudan a que yo lo cante también a los montaños de la noche a que si no va feliz de mi hermano estando grabando por siempre en mi corazón aquel fuerte abrazo nos demostrará de muchísima conciencia en el reino insegable que marcha firme a luz de su vestido si nada nadie puede ver pasó el tiempo y quizá me estaba de voz por mi voz a buscarse sonido fuerte y fluido a la luz del sol y sé que en los lugares tan solo fueron testigos de esas inmersidades que se CNET historia triste brúquedas convencion y ayer que volveré con mi amor me acertaste gente que golpe gente me cocunda mi lichita tu ignorancia olvidar todo ellos las pesadillas tuegan hacerse realidad y ahí me cuase ¿Qué es lo que pasa? 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 A todos los que no son de Buenos Aires y están hoy presentes, a los muchachos de Grupo 5 Muertes que hicieron posible que esto se haga. Y también a los chicos de Roseroica, de Rosario, que están acá oyendo a nosotros. Y vamos, vamos a seguir con esto, Miguel. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. Hoy es un buen día, parece que tenemos una buena noche. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Digan los pagos del tiempo que han llegado! ¡Digan los pagos del tiempo que han llegado! Preguntan todos los brazos que me gustan, cantaban pa' brindar el pecho de los pies Y en los bajos de nadie más golea, la aguachada que no la ha llegado Y en los bosques de la previa cortarela, que también hay gente que está corrala Por hacer que la vuelta se ha llegado, es el premio que de muchos he gozado A llevar de patitos y cerradas, y un poquito en vueltas alcanzadas O en la cruz de un camino de nadie más golea, cantando el alma Cantando el alma, cantando el alma En los bajos de nadie más golea, y a los bajos de la previa cortarela Y en los bosques de la previa cortarela, que también hay gente que está corrala Y en los bosques de la previa cortarela, que también hay gente que está corrala Y en los bosques de la previa cortarela, que también hay gente que está corrala O en la cruz de un camino de nadie más golea, cantando el alma Cantando el alma, cantando el alma Cantando el alma, cantando el alma, cantando el alma Cantando el alma, cantando el alma, cantando el alma Cantando el alma, cantando el alma, cantando el alma Cantando el alma, cantando el alma, cantando el alma Cantando el alma, cantando el alma, cantando el alma Cantando el alma, cantando el alma, cantando el alma El Próximo es nuevo, pertenece al Próximo de Almofuerte. Y bueno, le voy a tratar de escribir la letra. Trata de indicar a los más chicos que vienen atrás de uno, de que cuando hay que llenar la comisaría somos los heavy, los que vamos a ir. Porque no llegamos a un cierre, somos heavy y nadie nos paga por eso. ¡Presa fácil! De la noche del viernes, al domingo por la tarde, y encautado cualquiera, sometido a la misión por legal de oficio, que mi aspecto al caer se verá, que resuelto con los dos. Por verdadero y pesado, avanzado a mucha de averiguación, ¡Suscríbete! Las jornadas de policía en el cierro, овать por tantos sus hijos, al visitar en el garros, y muchas de dentro le 보면, de la conversación, viviendo en el оружio. Es la parte de la vida, ciudad de Buenos Aires O que ensaladas, arroquen odores, seren Cumprida es la orden, por quien no vence Están las calles, vivo y manejo una pasión O con santaño, en su cuerpo a ti, en su mente O a cochenar, en su amor, seren O en suerte, extrañar, en su pensanero, en su mente Para estrellarlo, en suerte, y ver a jugar, cuando O en suerte, extrañar, en su pensanero, en su pensanero O en suerte, extrañar, en su pensanero Comienza a dar, arroquen odores, seren Cumprida es la orden, por quien no vence Cumprida es la orden, por quien no vence Cumprida es la orden, por quien no vence Para estrellarlo, en su pensanero, en su pensanero Para estrellarlo, en su pensanero, en su pensanero ¡Gracias! 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 Bueno, ahora... vamos a continuar con otro nuevo que se llama Lucero del Alba y el suero del Alba es una estrella que sale a las 3 de la mañana que la gente del campo no mal la conoce si uno se pone a mirar en una plaza, el Lucero del Alba se meten en cama coincidiendo en el reloj esta es mi experiencia de Lucero del Alba en la ciudad y vivir en la ciudad ¡ahí vamos! ¡Gracias! 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 No me sentía ahí al regresar de la calentada hasta el ciclo veinte en la ciudad de Tierra y Amarra Cuando me alorece bien con mi volvicio de madrugada Te invitamos al cielo cuando cruzaba la plaza En el momento en serio pero no pude ver nada Y nada a nadie miserable a los padres de vosotros A toda la naveada a ti nos dio los árboles recesó Te invitamos a mi chavar y te encanta de perro Y le da cuenta su madre y se ve en tu cuerpo a tu lleno de ahí Y yo n해서 que te reprovo y te niveles que me no parejas De coronavirus es un deman ¿Por qué te quedas? hindero de la repente Ha pasado por el rato y que me vio mirando el cielo Y en las colchazas que me detrás de tu cerebro Estamos en los pechos de amigos, a las drogas ciudadanas Y en tu lado de Quinto, desde la ciudad urbana Y aquí por aquí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En Paso Los Libres y Chaco, en San Luis, en un lugar donde nunca va a ganar a nadie. Todos quieren tocar acá que está la papita, que sea afuera que no vaya nadie. Pero afuera hay heavy igual que nosotros y hay locos que en un pueblo si hay un heavy sabés cómo le cortan la cara, no se te va a imaginar. Y bueno, para esto sí, Piedra Libre para todos mis compas. Y la historia, lo que quería decir es eso. Que bueno, tocamos acá, tocamos allá, en Aspegio, donde sea, más chico, más grande. La historia está en salud, van a poder seguir haciendo cosas y cantar una verdad, al menos un parecer. Y lo contamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y es un palco amor, padece el desafío, a que te va a repetir el dolor, a que te va a repetir el dolor, a que te va a repetir el dolor. Y es un palco amor, padece el desafío, a que te va a repetir el dolor, a que te va a repetir el dolor, a que te va a repetir el dolor. ¡Gracias! 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 Olvídalo y volverá a portar, mostrando los inconfidables constantes. Otro vez, a muchos me fascinará, y con su unido de cristal a tus paredes, la muerte oculta de la verdad. El partido es descarse de sí, el camión es el que vos queréis, y volverá a portar, cuando volví bien, tu avión es el que vos queréis. ¡Gracias! 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 ¡Al carreros polígicos! ¡No, no, 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 no! ¡No te dilucido por los grandes de tus hijos! ¡Abiéndolo con los dos hijos! ¡Abiéndolo con los dos hijos! ¡Tiene el amor su último! Y con su rectora de su hogar, y decidió que su amor es un buen filmón. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola muchachada, hay un mensaje acá. ¡Gracias! Rodolfo, André, ¿quién carajo es? Acá en el documento, ¿qué es la compañía? Bueno, nos vienen los plocos, mirándolo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Para la lata! ¡Para! Se le cumple con el sueño de este joven de ayer Y vuelvo a reventer que antes ha pensado que aguante Y vuelvo a reventer que antes ha pensado que aguante ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!